Hola chicos, bienvenidos al canal de Isabela Hoy tenemos un video super divertido Pucki y Olu vamos a estar cortando el pelo Hace 5 años yo no me cortaba ese pelo Y hoy es el día de cortárselo Chicos, alguna gente dice ¡Córtetelo! No te lo cortes ¡Córtatelo y no te lo cortes! Pero yo estoy muy nerviosa Ay, yo quisiera cortármelo como... Chicos, yo vine a operarme y voy a pasar un calor con este pelo tan grande Que creo que me lo quiero cortarle en realidad por aquí Ay, es mentira Vamos a llamar a mi tía o a mi papá Pa' que mía, porque yo me lo sé Me lo cortó y me lo quiero cortar Tía ¿Por dónde tú crees que me quieras cortar el pelo? A ver... A ver... Tengo que te lo corte ahí Yo quiero que te coche el pelo con los hombros ¿Qué? ¿En serio? Sí Con los hombros quiero que te lo corte Espera foto, que pronto ya, que el aguirafa está aquí Ok... Byeito Hola papi Hola mi amor ¿Cómo tú estás? Yo estoy muy bien, pero no estoy listo para escuchar las malas noticias ¿Qué más malas noticias? Que te cortaste el pelito No, todavía no No Ah, ok ¿Por dónde tú en realidad quieres que me lo cortes? Eh... Yo no quiero que te lo cortes por ningún lugar ¿Qué te parece? No quiero que me lo cortes por ningún lugar Pero, si tú te lo quieres cortar, yo no me puedo cobrar un trozo Que sí Dime un lugar por donde me lo quieres cortar Eh... Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, nada más Dime más o menos para el pelo, dime ¿Qué? ¿Por dónde está la oreja? Sí, 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 sí ¡Ay! ¿Estás loca? Sí ¿Vas a hacer machito? Jejeje Mando fotos cuando ves pelito Un besito I love you I love you, amor, chiquitica Ustedes me ven este pelo tan lindo Pero hoy es el día de cortárselo Tata, pero no te preocupes y después el pelo vuelve a crecer de nuevo No ¿En 10 años? No, bueno, ahora demoraste 5 años para tenerlo por ahí, pero él crece rápido, tú vas a ver ¿En 5 años no va a crecer? No, él crece rápido ¿Qué? ¿Qué pasa usted? Vamos Aquí está Isa, ya estamos ya en la peluquería, pero dice que está muy nerviosa ¿Qué está pasando Isa? Está pasando esto Mira Lo que está pasando es que no me lo quiero cortar porque miren ese pelo, qué lindo está Pero entonces, ¿te lo cortamos o no te lo cortamos? Ok, ya se lo corta De vez en cuando hay que cortar el pelo para que coja más fuerza, para que se ponga más bonito ¡Suscríbete! Ya se lo cortamos Gracias por ver el video. 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 Tienes musiquito y todo para que vayas bailando mientras te van haciendo el algodón. ¿Qué tú crees? ¿Qué tal si me hago uno para mí ahora? Ajá. Pero hay que probarlo a ver si está bueno. ¿Qué tal están? Los robos. Estamos listas para la broma de abuela. Vamos. Abuela, llegó tu niña. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal si se la ponemos abuelo? Dale, pónselo. Dale, pónselo. Vamos a ponerse el abuelo. Pónselo. Jajaja. Jajaja. Ahora, hija. Ahora, voy a ver cuál es la reacción de mi día. Cuando me veo con la peluca. vamos a ver. Maridito. Hola, tía. No. 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 ¡Qué graciosa! ¡Eso debe de estar! Hola a mi papá Hola papá No me ha gustado Te heo ¡Apá! ¡Eso no me ha gustado! ¡Esta muy bella! ¡Esta muy bella! Bye 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 ¡Dale! ¡Kídate de Perugín! ¡Dale! ¡Nos perugín! Hola a mi papá Ya mi papá Sube el teléfono 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 Sube el teléfono